hola ataca de tono ataca de tono ataca de tono buen dia felix vamos a jugar el enemas de memoria otro juego del mismo creador calle silenciosa, calle silenciosa de día o especial de navidad bueno, calle silenciosa calle silenciosa calle silenciosa ciudad encuentra 8 páginas antes que te atrapes ya estas listo el enemigo se llama el estirador aca ahora opa, vamos a bajar un poco el audio aca ya esta mi fiel pistola a ver si era con F ok bueno, este tipo mas gordo del mundo por que carajo no basta oh, oh, tenia que ver la vuelta a ver, donde carajo esta la primera nota a ver, donde carajo esta la primera nota hay que buscar sangre muy normal no estas ideas, no se como carajo a ver a ver vamos a analizar el estado fisico salta un kilometro creo no se a ver, puedo ingresar aca ese es el malo muy carajo a ver a ver, a ver siempre atrás de la puerta un perro dice que me aparece aca dice que no aparece aca tengo miedo porque esto es espacio cerrado y yo se que el enemigo me ha matado de volver a ver opa no, aca no hay nota a ver a ver a ver a ver vamos a ir por atras si no que por aca hay algo siempre pasa en youtube que hacen gameplay siempre me doy cuenta que hay algo y se les pasa una copeta que hay bien bueno por aca no hay una fiel nota justo para que venga el enemigo y le cae a ti no, por el auto eh ve un poco por el techo ya se de techo que techo, no hay nada no hay techo que curiosidad a ver, a ver si puedo si vamos, esfuerzo fisico opa nota, nota no, no por arriba, por abajo a ver, a ver, a ver no, no veo oh no, que esfuerzo que esfuerzo aqui, aqui ah, atletismo al menos este tiene mas este tiene mas alto que el anterior el otro no tenia, ah por acaso si a ver, tiene que subir escalera pero vamos a dar vuelta al autobús a ver si de acá no hay algo por el autobús? por suerte ah, si vamos a ver acá pero quiero ver primero alrededor opa, va la copeta y sale, dale, dale oh, 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 oh veni por aca, hijo de puta sh, no soñas nada no soñas nada todavía En el día yo haga rayas y ya se escucha de todo. ¿Qué? Oh, sí, cuál es el chiste. Qué guilombo. Acá no hay nada, no sé por qué carajo me subí. Ah, tengo que ir, me lo tengo que rodear. Bueno, ya tengo una nota. Ah, y balas. Mira, mira, mira. Yo quiero más balas como peta que nada. A ver, acá hay un camión. Es balas, balas, balas. Ahí, ahí. De las sobres. Mira nada, de las sobres. Es que son un poco genialesitos con una bala. A ver. Si los videojuegos te dan balas es porque la cosa está jodida. Exacto, Rical, no la filosofía. Por acá, venga, a ver. No puede ser que no salga. No va a ser, no puede ser. Esto es malo. Yo de acá puedo decir que ya es malo. ¿Por qué? Porque agarre dos notas y no me salió todavía. Yo tengo miedo que no me saliera de la nada. Te estás esperando en lo oscurito. En lo oscurito. O estás esperando que yo haga un estupido. Oh, nota, nota, nota. ¿Dónde? Ahí. Ahí por los dos. No puede ser. No, 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 no. No, no, no. Por ahí. Corre. Coño. Corre, corre, corre. Chao, chao. Adiós. No puede ser ahí. Yo tengo más. Me voy a seguir o no. Vení. Ahí. No. 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 ¿Cuántas notas yo? No me acuerdo. Tres. Ah, esto ya está bien. En cinco minutos. Eso no, chao. A ver, a ver. Yo de acá vine, ¿verdad? O no. Sí. ¿Seguro? No, creo. O sí. No, seguro. No, sí, yo de acá vine. A ver, ¿no va a acabar notificamente? A ver, por si acaso. No hay nada. O sea, la nota siempre resalta. Sí. Pero... ¿Quién sabe? Se te escapa algo. Ahí yo sé que hay uno. Yo sé que hay uno. Tengo que entrar ahí. Sigue, saltando a su puesto. Sí, pero... ¿Para qué se hace así? Pero, bueno. Por acá, bala, bala, bala. Bala, bala. Tiene que tener cuidado porque... Ya sé, porque esto es espacio y cerrado. Sí, por eso. Y eso no me puede salir. A ver, por acá ya... Sí, por acá ya. A ver, nota por si acaso por acá. Ahí, ahí. No. Bueno. Dios. No. Que ya duerme aquí. Cuatro. 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 ¡Salta! ¡Salta! No, no, da para saltar cuando te quiere bajar por la escalera. Sí, da. Bueno. No, no, pero sí estoy. ¿Puedo pasar por acá? Sí. Sí, man. A ver, otra parte ya. A ver, por acá hay nota... Sí, te da esa chance de vivir. Ah, por acá no me fui. Me voy a tirar a tu lado. Me voy a tirar a tu lado. Me voy a tirar a tu lado. No, no, no. No, no, no. Puta, es más rápido. No, no, no. Corre, salta. Ok. Oh, que fío. ¿Se nota? Sí. Chao. Tengo. Vamos a recargar a ver. Puta, cada vez se ve más rápido, boludo. Eh, no, no es joda. Se vuelve más difícil. A ver, ¿dónde no me fui? No sé qué. A ver, por acá atrás no me fui. Perdón. Estoy dándome vuelta para ver si... Sí, ya te fuiste. Ah, sí, ya vi. No sé. Pero, ¿por dónde salió Slerman o no fuimos? Ah, vamos a volver por acá atrás a ver si... No sé. No sé. No sé, no salto igual. Eh, acá hay espacio abierto, por eso nomás yo me pregunto. Sí, ya vi. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. No hay nada. Ok. A ver, yo siento que esa casa, por algo esa casa está abierta. Oye. Tienen que haber. Siento que tienen que haber. Está abierta ahora. Pero si te parece Slenderman, en lo oscurito. No sé. A ver, va a darle ahí. Puede ser que no. Ah, ya. No sé. Pero a mí que al final se siente dará las notas. Creo. Ay, coche. Yo sé que viví mal. Pero agarré cuatro notas o cinco. ¿Cuántas? Cinco era. Verdad? A ver. Se te escapa. Lo peor. Lo peor. Yo siento que se puede unir por una pared y todo. En algunos casos. A ver. Por acá. En estos lados de la construcción. Yo no invito. A ver. Tiene que haber. Cosa por acá. Tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber. Más físico. A full. A full. Hijo de puta. Cómo correr. Llega. Que correr más rápido. Vení. 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 Ah. No. Uff. No. Y también son ruidos. Qué rápido. Ahí está. ¿Cuántas altas te voy agarrando? Seis. Espera. Arriba al autobús. A ver si puedo. Si puedo. Todo es posible cuando las escaleras. Ay. Qué caras. Tiene que mirar. Agarrá. No está. Espera. Una más. Una más. Una más. ¿Dónde puedes estar? Para qué. Vamos a ver de acá. ¿Algún lugar donde no te fuiste? O sea, prácticamente casi todo recorrimos. Si, pero no puedes llegar. Ay, hay algo que me está aportando. Ahora estamos en esa casa que está abierta. Ah, pero sí. Siendo que hubo un lugar obvio. Siendo que se me está olvidando. Siendo. Ah, ya me fui ahí. Espera. Yo creo que no me fui a todavía. Ah, allá hay un... Ahí está. No, acá no es así. Opa. No. Y atrás, atrás, atrás. ¡Bien! ¡Epa! Con naturalidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Ok. ¿Bien o no? Así es fácil. Ok. Esto sale mal. Bueno, la experiencia. Y bueno, este fue el video. Gracias, Felix. De nada. Bueno, estaba bien. Bueno, gracias por vernos. Que la pasé bien. Adiós. 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 Adiós.